Cuídala, ya sufrió bastante. La vida la ha golpeado con fuerza, la ha lastimado mucho. Pero a pesar de todo eso, ella ha encontrado el valor para volver a confiar, para abrir su corazón una vez más. Ha decidido confiar en un hombre, en el amor, y eso no es algo que se deba tomar a la ligera. Ella es fuerte, pero también es humana. Ha soportado tormentas, ha salido de ellas más fuerte, pero eso no significa que tenga que enfrentar más. Se merece paz, se merece amor, se merece ser cuidada. No le falles, no le des otra razón para cerrar su corazón. Mujeres como ella no hay dos, es única, con esa fortaleza y esa ternura, ese coraje. Ella es un regalo, un tesoro que hay que valorar. No todos los días se encuentra alguien que a pesar de las heridas, eleje amar de nuevo. Cuídala, ama sus imperfecciones, abraza sus cicatrices, hazle saber que está segura, que está amada, hazle saber que no tiene que luchar sola, que estás a su lado, mujeres como ella no hay dos y cuando encuentras a una, haces todo lo que se puede para no perderla. El amor no se trata solo de decir palabras bonitas, se trata de demostrarlo con acciones. Demuéstrale cada día que ella puede confiar en ti, no le vas a fallar. Ella ya sufrió bastante, merece ser feliz. Es fácil hablar, las acciones marcan la pauta. Y ella, ese ser luminoso que te mira con los ojos llenos de esperanza, necesita hechos, no palabras. Necesita saber que puede ser un refugio en los malos tiempos, que estás ahí para reflejarse en tu sonrisa, para tomar la fuerza del amor que le ofreces. Rescátala cada día, no porque sea frágil, porque se lo merece. No olvides que el amor necesita ser alimentado también, para crecer fuerte, sano. Siembra semillas de cariño constantes, cultívalas con paciencia, disfruta esos frutos. Van a haber días grises, así es siempre, donde el sol va a parecer que se esconde, no la dejes sola. Trata de ser su luz, su faro. Recuérdale que un mal día no es una mala vida, que después de la lluvia sale el sol, que puede ser un arco iris después de una tormenta. No te lo tomes a la ligera, el amor es un regalo que se protege, que se cuida con respeto. No seas aquello que le causa dolor, sino algo que se convierte en su alivio, ser su refugio, no su tormenta. Espera con los brazos abiertos para recibir todos esos fragmentos suyos que parecen rotos. Ayúdala a entender que no lo están, que solamente han tomado una forma distinta. Ámala en su totalidad, en todos sus días, buenos y malos. Ama su alegría, su tristeza, su risa, sus lágrimas. Ama su fuerza, su debilidad. Al final, aquí es donde está la verdadera esencia de amar a alguien. En ser capaz de abrazar a esa persona, incluso en sus peores momentos, y hacerla sentir que es la mejor cosa del mundo. La verdadera esencia de amar a alguien. La verdadera esencia de amar a alguien. La verdadera esencia de amar a alguien. La verdadera esencia de amar a alguien.